Desde Tu Reforma nos hemos acercado a Bilbao, en este caso en las fantásticas instalaciones de Vilca Cubimac. A mi lado tenemos ni más ni menos que a Enrique Hermosa, jefe de ventas de la zona norte de Texas, Borja. Enrique, un placer estar contigo. Cuéntanos que te veo muy contento. ¿Eso por qué? Estamos muy contentos porque para nosotros este año es un año muy especial por todas las novedades que hemos sacado. Para empezar hemos sacado la teja más grande del mundo, para nosotros eso es muy importante. Es una teja fabricada con la tecnología Injet, como podéis ver. Nos acercamos si quieres. Esta es una de las que en Cebisama, en la feria esta que se celebra en Valencia, ha sido absolutamente brutal. Hemos estado allí y mucha gente se acercaba para verla y está la gente muy impactada. Sí, efectivamente. La llamamos Flat 5XL. Como he dicho antes, es la teja más grande del mundo. Y con la tecnología Injet. Es una tecnología digital que lo que podemos hacer es, como podéis ver, cerámica en roca, en pizarra, en lo que son marmoleados. O sea, nos da una diversidad tremenda a la hora de fabricar. Es impresionante además, como recuerdo que la teníais expuesta. Estuve allí, estuve... Me encantaba. Es una teja cerámica preciosa, como podéis ver. Sobre todo son 5 unidades metro cuadrado, es decir, la rapidez de colocación, el diseño que tiene la abeja es una preciosidad. Incluso puede valer para forrar una fachada y seguir con la quinta cubierta. O sea, que tenemos a mucha gente enamorándose de este producto estrella, pero como no, tenéis vuestro Borja System, Borja TEC. Borja Term. Es muy importante también el sistema, el SAT, que hemos sacado. Es un sistema térmico para cubiertas, donde va todo incluido. Como podéis ver, ya hace lo que es de lámina de vapor. Es polietileno expandido, polietano expandido. Luego tenemos otra lámina. Arriba, un gofrado de aluminio, que hace como si fuera una lámina impermeable, transpirable. Y luego el rastrel autoventilado. ¿Correcto? Esto va a la medida de nuestras tejas. Tenemos varios pasos de rastrel. No pesa absolutamente nada. Es autoportante. Son cuatro metros de largo por el paso de rastrel de nuestro producto. Es una maravilla también. A la hora de colocar una cubierta es una cosa muy rápida de colocar, muy sencilla. Y como podéis ver, no lo tiene nadie tampoco. Quería acabar, Enrique, con una pregunta doble. Sé que funciona muy bien en esta zona norte, precisamente, todos vuestros productos. Y por otra parte, quería también interesarme por cuál es la relación que os une a Vilca. Bueno, pues la relación que nos une con Vilca es muy importante. Ya llevamos con ellos como cinco o seis años. Nos interesa muchísimo porque es un cliente totalmente volcado con la cubierta, especialista en la cubierta, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, además, es un cliente muy técnico que también, por nuestros sistemas de colocación, como podéis ver, el Borja System, Borja Term, es una persona muy propicia para tener este tipo de material. Pues, Enrique, lo dicho, un auténtico placer. A toda la gente que nos sigue desde turreforma.org, le animamos a que, además de seguirnos, se introduzca, como no, en vuestra página web y esté al tanto de todas las novedades, que son muchas y funcionan todas muy bien, me consta. Así que, enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.